Y que... Y los que vamos a ver en este Pues son estos que veis aquí Bueno, tenía 4.200 de valor Lo fichamos por 3.000.000 Tenemos a Barcok, que tenía 6.500 de valor Lo hemos fichado por 3.100 Después tenemos por otro lado a Iter 4.800, tenía cláusula de 3.500, ¿vale? Por eso lo he fichado, lo he fichado con cláusula Creo que es lo mejor Y... Bueno, a ver Este no ha acabado el contrato 6 meses Pero bueno, como tenía cláusula Me parecía uno de los mejores fichajes Y por último este, Luis Felipe 9.500.000 de valor 7.800 es lo que nos ha costado el traspaso Le he puesto cláusula de 20.000.000 Y confío en venderlo la próxima temporada Por esos 20.000.000 Son 4 jugadores que hemos fichado ya Y que en la próxima temporada ya podremos vender Así que en ese sentido Bastante bien, ¿vale? En ese sentido bastante bien Porque no vamos a tener que esperar Un año, una temporada entera para venderlo Sino que simplemente en cuanto acabe esta Ya se podrán vender Incluso en esta, porque tienen cláusula Se podrían llegar a vender Pero es poco probable que pague la cláusula Igualmente, creo que son fichajes interesantes Aquí tenemos a Mayor Lo intenté con él Pero como retrasó la negociación Y tal, dije Mira, pues paso Y vamos a por Luis Felipe Que es el último que fiché Y con ese fichaje Pues de momento Cerramos las incorporaciones Esta temporada Tengo varios jugadores ahí en lista Pero de momento Pasando ¿Vale? De momento pasando Estoy esperando Porque todavía tenemos algunos jugadores Por ahí del filial y tal Que se podrían vender Y si vendemos alguno Pues igual Podríamos hacer un último fichaje ¿Vale? Con alguno de estos jóvenes Que daban contrato Y que por tanto vendrían Bastante más baratos Tenemos un mensaje Vale, Mayor Se interrumpe la negociación Me da igual Es que no iba a ficharlo A ver, en este momento No puedo fichar a ese jugador Y además estaba pidiéndome mucho dinero Estaban pidiéndome mucho dinero Y es por eso que no lo he Que no lo he Que no lo he fichado Ángel Que acaba de recibir Dos ofertas seguidas Una de Southampton Otra de Villarreal Bueno, está Está solicitado Y aquí tenemos a Castañeda Vamos a Voy a negociar Voy a negociar Porque estamos en el último día Y ya sabéis Que si lo delego Va a tardar demasiado Me vamos a asegurar Y vamos a intentar sacarlo Pues si sacamos a este jugador Podríamos fichar Otro jugador Más de estos jóvenes Y tal Que O Podríamos dejar el hueco libre Quizá deberíamos dejar el hueco libre Para subir alguno más el filial No lo sé ¿Cómo tenemos el filial? Habría que comprobarlo ¿Cómo tenemos el filial en este momento? Jugadores de 15, 16 años Todavía muy jóvenes todos No, pues vamos a tirar Vamos a tirar Si vendemos a Castañeda Vamos a tirar de un fichaje más Vamos a tirar de un fichaje más Y vamos a sacar bastante beneficio Entiendo de todas estas operaciones Que estamos haciendo Vale, ya habéis visto Que todos los fichajes Los cuatro fichajes Que hemos hecho Para este mercado de invierno Son jugadores que vienen Muy por debajo de su valor Y de hecho Son jugadores que Vamos a tener en plantilla No creo que No creo que sean importantes Sinceramente Pero van a estar ahí Dos horas Y oferta por Elías Oferta por Elías Pero lo de Castañeda ¿Qué pasa? Lo de Castañeda Ha quedado ahí en el aire Lo de Castañeda Vamos a lanzar una hora más A ver si se completa Y ojo Porque tenemos aquí Decisión Mira Castañeda Ha vendido Vale Vamos a fichar a alguien Vamos a ir a por alguien Lo primero voy a guardar partida ¿Vale? Ya Vamos a asegurar ¿Vale? Vamos a asegurar Y en esta hora Nosotros Nosotros en una hora No podemos vender jugadores Porque el club Tiene que negociar con el jugador Y todo eso Pero si podemos fichar ¿Vale? Nosotros lo podemos hacer Todo en una hora Y vamos a ver Vamos a ver ¿Qué opciones hay? Mayor lo vamos a quitar Y después por valoraciones Pues tenemos a Vaznoman Por un lado 67 de media 1.300.000 de cláusula 1.500.000 de valor Tenemos a Piñeiro Que tiene 1.400.000 de valor Dice ahí que lo podría fichar Entre 4.70 Y 1.300.000 Tirado Y después estos 2 4.300.000 de valor 3.900 Ninguno tiene cláusula Tiraría por Piñeiro Tío Me llama la atención Ese Ese precio tan bajo No lo voy a sacar tan bajo Ni de coña No lo voy a sacar por 400.000 Ni de coña Pero oye 500.000 600.000 Vamos a probar con 600.000 ¿Vale? A ver que A ver A ver que pasa ¿Vale? Simplemente vamos a probar A ver que pasa 600.000 Piñeiro Adiós Ridículo Completamente ridículo Completamente ridículo 6.50 Igual estoy subiendo mucho 6.40 6.40 Es ridículo Es ridículo 640.000 No sé que valoración tiene Pero bueno Tiene 1.400.000 de valor Tendrá más o menos 60 y algo Pero es que Lo vamos a sacar por la mitad Prácticamente Menos de la mitad De hecho Menos de la mitad Del valor del jugador Lo vamos a sacar Y claro Teniendo en cuenta que Tiene 1.400.000 de valor Pero yo no lo vendería Por 1.400 Yo lo vendería A lo mejor por 2.000.000 3.000.000 incluso Así que parece Que estamos haciendo Un gran fichaje No sé que valor No sé que valoración tiene No sé que potencial tiene Lo que sí sabemos Es que Acaba contrato 6 meses Y viene más barato Y además está dentro De los ojeadores De prometedor Así que bueno Igual no tiene aquí Un grandísimo potencial Pero algo Algo debe tener Piñeiro Que tiene Hablamos de 1.400 de valor ¿Qué cláusula Debería colocarle yo A este jugador? Buena pregunta Buena pregunta 1.400 de valor Quizá 5.000.000 de cláusula ¿No? Quizá 5.000.000 de cláusula Es lo adecuado Piñeiro Que le vamos a poner Rol de promesa Le vamos a meter 5 años de contrato Cláusula importante ¿Vale? Cláusula importante Porque ya sabéis Que los jugadores Con cláusula A lo mejor No recibimos ofertas Pero hay algún equipo Al que le da Por pagar cláusula ¿No? No me deja de poner 5.000.000 de cláusula 4 4 si me va a dejar Bueno Bueno Podrían llegar a pagarla Podrían llegar a pagarla Y se le sacaría beneficio Y aquí Tema sueldo Pues le vamos a poner 8.000 No creo que haga falta más Cobra 7.500 8.000 Más bien Va bien Pues Piñeiro Es el último fichaje Vamos a ver Que media tiene Ya esto por curiosidad Más que otra cosa Y con esto acabamos el mercado Vale Con esto acabamos el mercado De invierno Piñeiro que A ver para buscarlo Porque no sé que dorsal Le habrán puesto Piñeiro Piñeiro ¿Dónde andas? Aquí Joder Que no lo encontraba Piñeiro Lleva en el club Desde 2020 Vale 66 se metía Y lo sale No sale el potencial Que tiene Porque tiene ya 22 años Igualmente Entiendo que como mínimo Tiene Lo de demuestrar Tener un gran potencial Estamos hablando De un potencial Entre 81 y 84 85 Así que bueno No es el mejor potencial Del mundo Ni muchísimo menos Pero luego es algo Con esto Acabamos ya el mercado De invierno Y entramos en la fase Decisiva de la temporada Con la pérdida de Justin En este mercado de invierno Pues Nos toca Nos toca tirar Con lo que tenemos Y a ver que podemos hacer Con lo que tenemos Guzmán Oferta por Guzmán Vamos a negociarla Y bueno Pues si se puede vender Perfecto Vamos a pedir 200.000 Yo creo que como mínimo Se podría pagar eso Los suplentes Que se siguen quejando De esos minutos Yo voy a pasar completamente Y ahí vemos la clasificación Estamos ahora mismo A 5 puntos del Madrid Con 20 jornadas disputadas Y tenemos un partido Contra Villarreal Justo antes de enfrentarnos Al Atlético de Madrid En las semifinales De la Copa Mira que había rivales Estaba el Atletic Que había eliminado Al Español Estaba el Villarreal Que había eliminado Al Valencia Y nos toca el Atlético de Madrid Que era el más fuerte Sin duda En estas semifinales ¿Podemos eliminar Al Atlético de Madrid? Es la pregunta La respuesta Sí Yo creo que podemos Eliminar al Atlético de Madrid Pero claro Habría sido mejor Pues encontrarse un Villarreal Habría sido mejor Encontrarse un Atlético de Madrid Y ahora pues Nos queda Nos queda la eliminatoria más dura La eliminatoria más dura Son estas semifinales Contra el Atlético de Madrid A doble partido Clave no encajará en casa Evidentemente En ese primer partido Bueno no sé si es en casa Habrá que mirarlo Pipino tercero Ha marcado el primer gol Un ala empatado Vamos a empatar en casa Qué mal tío Empate en casa En serio Qué mal Empate en casa En el Villarreal tío Y sí Leídas en casa Contra el Atlético ahora Pues Pues ahora veremos Ahora veremos eso Por aquí estos jugadores De momento A ver No voy a entrenar No voy a entrenar a los jugadores Que he fichado ¿Vale? No voy a entrenarlos Os explico por qué Porque tienen cláusula Tienen cláusula Y si los entreno Igual suben demasiado el valor Dije que iba a entrenarlos Pero claro Al colocarle las cláusulas Si ahora los entreno Y suben mucho el valor Pues igual las cláusulas Se quedan cortas Y acabamos ahí Perdiendo De dinero Y tiempo Así que vamos a entrenar A otros jugadores Vamos a entrenar A jugadores De estos del filial Que no tienen cláusula ninguna Por ejemplo Mira Virgilio Duarte 61 de media en el filial Uff Pues era interesante ese jugador Aunque todavía es joven Es joven Pero tiene ya 61 de media No está nada mal Bueno Tenemos entrenando Estos 5 Espero que vayan saliendo El de 76 y media Rodríguez ya Tiene un valor interesante No sé a qué está esperando El juego para mandarme Una oferta por él La verdad Lesionado a Ángel 4 meses No, pues está perfecto Tío Pues está perfecto Empatamos con a Villarreal En casa Y encima nos llevamos Un jugador 4 meses fuera Pues está perfecto Pues Ángel Que era el lateral derecho Suplente en ese momento Pues pasa evidentemente A la nada Pasa Pasa afuera Y ahora el que entra es Ángel Martín Como lateral derecho Suplente Y en el banquillo En el banquillo Vamos a poner a Héctor Herrera La voy a poner por valoración Y ya está Ponemos a Héctor Herrera Y fuera Vale, pues con esto Nos vamos directos Al partido contra el Atlético El equipo titular Está perfectamente Ruiz ya que no Ni tiene tirita Ni tiene nada Ya está perfectamente Para jugar este partido Y para ganar al Atlético de Madrid Partido en casa Ida Ida en casa Ida en casa Si encajamos Puede haber problemas Clave no encajar Y evidentemente Clave ganar En casa Si fallamos en casa No tenemos nada que hacer En la eliminatoria Pablo marca el primero Es un buen comienzo Es un buen comienzo El 1-0 No sería un grandísimo resultado Pero sería suficiente Vale No encajar Es lo más importante En este partido Pablo que se lesiona No me jodas Tío Y Zapata al segundo Y Zapata al segundo Y Saúl en el 85 A los dos minutos No te podías estar quieto ¿Verdad Saúl? No te podías estar quieto El 2-0 era maravilloso Era una maravilla Era prácticamente Meternos en la final Pero ese gol de Saúl Lo jode todo Habría preferido El 1-0 al 2-1 Habría preferido El 2-0 Antes que el 2-1 El 2-1 Tiene ventaja Al Atlético de Madrid Ha marcado un gol Pablo se lesiona Tres días Se va a perder El siguiente partido No la del partido De vuelta Y ojo Ojo Porque no me gusta Nada No me gusta nada Tío Ese resultado Bueno Este Vamos a negociarle 66 Pon ahí Mira pues 66 Te voy a pedir No me gusta nada El resultado 2-1 Hace que el Atlético Con 1-0 Que no es un resultado De locura Se clasifique En fin En fin Es lo que hay Es lo que hay Es que el gol en el 85 De Saúl Justo cuando habíamos marcado El segundo Es que vaya suerte que tenemos Vaya suerte que tenemos En este maravilloso juego Lo que está claro Es que podemos ganar Al Atlético Se ha visto Hemos ganado Al Atlético 2-1 Y podemos pasar La eliminatoria Es una realidad Que podemos pasar Esta eliminatoria Con un gol Hacemos que al Atlético Tenga que meter 2 Para igualar La eliminatoria En el partido de vuelta Así que Estamos Bien Bueno O no estamos mal Del todo Real sociedad ¿Vale? Tenemos el partido Ahora contra la Real Es en casa Tenemos una semana Hasta el siguiente partido Y el equipo titular Está bien Así que nada Titulares tío ¿Alguno me habéis pedido Que jueguen mal los suplentes? A ver Los titulares son mejores tío Los titulares van a jugar Siempre que estén bien Pero Los suplentes Pueden aparecer Pueden aparecer de vez en cuando Pues Para aportar Para Para tener algunos partidos Para tener algunos partidos Como el del español El del español Lo vamos a jugar Porque es fuera de casa Es justo antes de enfrentarnos Al Atlético Raúl se lesiona Basta de lesiones ¿No? Está el juego hoy calentito Con el tema lesiones ¿Eh? Ha marcado Spectre Junior Y con ese gol Vamos a ganar a Real Sociedad Está calentito el juego Con el tema lesiones ¿Eh? Está calentito el juego Con el tema lesiones hoy Bueno Madrid que sigue a 5 A pesar del empate Antes con la entrada De Villarreal El Madrid no No nos ha metido Más ventaja Cosa que está bastante bien Y estamos a 5 Estamos a 5 del Madrid Creo que a 4 del Atlético Sí 5 del Madrid 4 del Atlético Y 2 por encima del Barça Bueno Pues Pues ahí vamos Poco a poco Ponce que Bueno Pues pagan 60 Pues nada Pues 60 Y con este pagan 90 Ya acepté uno de 90 Así que Vamos a aceptar esta también Y jugador lesionado Raúl 6 semanas ¿Cuántos partidos llevamos? 3 Llevamos 3 partidos Y 3 lesiones Uno 4 meses Otros 6 semanas Y otros 3 días La de 3 días es la que menos importa Evidentemente Pero tío 3 lesiones en 3 partidos ¿Qué pasa? Es que estas cosas que pasan No son casualidad Es que no son casualidad Humanzor por cierto 84 de media Pues nada Pues entras Entras en el tirón Vaya ¿Quién se quedaría ahora mismo Como 5to central? Pues en principio Laucha Que era el 4to Laucha que era 4to central Pasa a ser 5to central Y Humanzor Que era 5to central Pasa a ser 3ero Pasa de 5to central A 3ero Debería mirar un poco más Las medias Pero yo diría Que está todo bien El resto Mira Elías ha pasado a Portedu Que esto ya pasó Una vez Y al final Portedu recuperó La media rápido Y no hubo cambio Después el tema Bueno temas centrales Lo hemos visto Temas laterales Tenemos a Torres y a Calabres A 85 Lateral derecho Leison 86 Ángel 83 Ángel Martín 82 No había nada que ver Centro de campo Copilar Apullo 84 Palafeliter 84 También Los interiores El Toro 86 Ruiz 84 84 por aquí 82 Y 82 No había nada que ver Y arriba en la derecha Alex Adame y Eddie Está claro que Alex Adame Debe ser el titular No hay reserva No hay extremo reserva Así que nada Y Zapata 85 Mismo media que Pablo Así que de momento Mantenemos a Pablo Como titular He puesto delante Lo centro También Pimpino 87 Igual que Spectre Junior Así que No habría tampoco que hacer Ningún cambio Bueno Solo hemos hecho Bueno hemos hecho Un cambio en la portería Que es algo que algunos Ya me habíais pedido En algún momento Y hemos hecho un cambio En los defensas centrales Que un manzor pasa De ser el quinto A ser el tercero Pega Pega un salto importante Pasa Pasa directamente A los A los dos suplentes Bueno Guzmán vendido Es bueno esto De que vayan llegando ofertas Hablamos siempre De que septiembre Es el mes de las ofertas Febrero no se queda atrás No se que pasa Con los meses posteriores A los mercados Que empiezan a llegar Muchas ofertas Es que no lo entiendo Estas ofertas No podían llegar En el mercado No me podía haber quitado Todos estos jugadores De la plantilla antes Pregunto No lo se Es que Son cosas raras Más ofertas Y es que no paran No paran de llegar ofertas Estamos ahora mismo Negociando con cuatro Y ya hemos vendido a uno A uno mínimo A uno hemos vendido Si a uno hemos vendido Y tenemos ahora mismo A otros cuatro negociando Es que es increíble Septiembre y febrero Son los meses Con más ofertas De la temporada Seguimos Partido contra las palmas Después de las palmas Es contra el español Fuera de casa también Y prefiero jugar Contra el español Porque aquí Vamos a simular Con titulares Y aquí Como es antes de la copa Jugaremos Con el equipo suplente Prefiero Que los titulares Vayan a la simulación Y los suplentes Pues vayan Al partido que yo juegue El Madrid Que ha jugado El Madrid Que ha ganado Está a ocho El Barça también Ha ganado Se ha puesto por encima Y el Atlético de Madrid Nada Así que sería clave ganar Pues para mantener Las mismas distancias Por encima del Barça Por debajo del Atlético A cuatro Y por debajo del Madrid A seis No, a cinco Pues marca Fidel Para las palmas Pues en ese momento Parece que ese camino Hacia Mantener Las mismas distancias Se complica Se complica Con ese gol De Fidel No sé quién es Fidel No sé quién es Pero nos va a hacer perder Nos va a hacer perder Nos va a hacer perder Lezcano Roja directa En el 87 Y derrota contra las palmas Un aplauso Tampoco hay que Tampoco hay que pasarse Pero un aplauso Había que dar Cinco derrotas llevamos Una de ellas Contra las palmas Que me gustaría ver Me gustaría ver La posición En la clasificación De las palmas Puesto catorce Veintisiete puntos Hasta este partido Tenía veinticuatro Es decir Que estaba Cuatro por encima Del descenso No pasa nada Hay que seguir Hay que continuar Esta derrota Nos va a costar cara Sí Sí, seguro Es que el factor casa Después jugamos Nosotros en casa Y no pasa absolutamente nada Jugamos antes en casa Contra Villarreal Y empatamos No lo sé Seguro que Villarreal Nos habría ganado Son cosas raras Ponce vendido Y Lezcano Sancionado para Siguiente partido Contra el español Vale Ponce vendido Otro más Acuerdo para la venta De campos Adiós Lo bueno Lo bueno es que los jugadores Estos se venden Tío Lo bueno es que se están vendiendo Romero vendido Acuerdo para la venta De dominguez No, no Esto es maravilloso Tío Se venden los jugadores Esto lo intentas hacer Con el Madrid Y los jugadores No se venden Esto lo intentas hacer Con la Juventus Y los jugadores No se venden Lo haces con el Bayern De Múnich Con el equipo que sea Esto lo haces Con un equipo grande Y los jugadores No se venden Por un motivo Que desconozco Pero aquí Si se venden Y estás todo el rato Sacando beneficio económico Del filial Tío ¿Por qué esto No se puede hacer En equipos grandes? No lo sé No lo entiendo Supongo que los jugadores Pues están cómodos En los equipos grandes Pero tío Si te estoy poniendo Transferible Y están llegando ofertas Y las estoy aceptando Pues vete Vete No seas pesado En fin Vamos a jugar el partido Contra el español Vale Sé que estaba La alineación titular Pero bueno Aquí podemos cambiar A la suplente Directamente Suplente que es En este momento Es esa En este momento Es esa formación Que estáis viendo ahí Con Elías No Elías no Elías es el único Que hay que cambiar Elías hay que cambiarlo Por Nuestro portero Por Tedu Y ya está El resto Si que está bien Ángel Martín Alex Vázquez Laucha Calabrese Pollo Fran González Edi Pipino III Y Zapata Ángel Martín Y Laucha Haciendo De reservas Bueno Haciendo de suplentes Cuando son realmente reservas Por culpa de las lesiones Y nada más Vamos a enfrentarnos al español Y vamos a sumar Tres puntos Que nos acerquen Otra vez Ahí a la parte alta Aquí estamos En el estadio Del Real Club Deportivo Español Se llama así ¿Verdad? La vida real No se llamaba Powerade Stadium O algo así No lo sé Da igual Estamos en el estadio Aquí se llama Real Club Deportivo Español Estadio Stadium Creo O algo así No lo sé Vamos contra el español Vamos a por tres puntos más ¡Oh! ¡Qué jugada! Por favor ¡Qué jugada! ¡Qué buen centro de Edi! Y por supuesto Que remate de Pipino ¡Uf! Cómo se ha llevado el balón Ahí un poco Con el rebote de Pipino Que es todo un killer Tío Marca el segundo ¡Qué buena la dejada de Edi! El tiro de Pipino Que rebota en el defensa Después en el portero Y casi entra Descanso 0-2 Primera parte Cómoda Fácil Y cuando golas de Pipino Que han sido bastante buenas ¡Buah! Es que los centros a Pipino Tío Siempre van a acabar así Tío Es que 0-3 0-3 Con Hat-Trip ¡Ojo! Eso sí que nos lo esperaba Maradiño Que Maradiño Que remata el córner Tío Pasamos el cabeceador De Pipino Al cabeceador También de Maradiño Tío Increíble ¡Buf! ¡Qué jugada! ¡Por favor! ¡Qué jugada! Tío Para acabar el partido Para marcar el quinto Tremenda jugada De contraataque Tío Es un contraataque Perfecto Tío Aquí tocando de primera Rápido Aquí con el taconazo Último Y el tiro de Eddie Que ha ido bastante ajustado Y bastante bien Para hacer el quinto Y esto es 0-5 Tío Buena victoria Contra el español Y con esto en principio Lo vamos a dejar Bueno Si pinta al final Claro Estábamos ya en el 94 Creo No lo sé Pipino que se lleva el balón A casa después de hacer Un gran hat-trick Y bueno 0-5 0-5 Es Todo lo que podemos decir De este partido Gran partido Gran victoria Aumentamos ahí La diferencia de goles Que no viene mal Y vamos a ver Cómo acabamos en liga No, no lo vamos a ver Porque ahora nos pondrá La copa Porque el siguiente partido Será La vuelta de semifinales En la Copa del Rey Contra Atlético de Madrid Por aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Vamos a ver ¿Hay algo aquí? No, no hay nada aquí Rueda de prensa Y fin de la sanción Pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like En el siguiente episodio Ojo Porque no jugamos Estar En la final de la Copa del Rey Adiós